Lista, Olga, pues bienvenida aquí porque en ASCAP estamos celebrando el mes de la herencia hispana y es un honor tener pues a Olga Tañón, que ha sido como una vez que se planteó pues hacer digamos estas sesiones, tu nombre fue el que apareció de primera linda. ¿Cómo te sientes, Olga? Y por supuesto, bienvenida a ASCAP. Ay, muchas gracias, me siento feliz, me siento feliz, me siento agradecida, me siento feliz porque estoy viva. Yo creo que la gente se complica tanto la vida diciendo, ay, estoy tan infeliz, o sea, da gracias a Dios simplemente porque te levantaste, ¿no? Y me siento bien, me siento contenta y gracias por la oportunidad, gracias por haber pensado en mí, que significa mucho de verdad que para mi vida personal y también para mi carrera, les doy las gracias. Por supuesto, ¿no? Y no solamente eso, sino que Olga ha significado y sigue significando un ícono dentro de lo que es la música tropical. Evidentemente, nosotros te conocemos como la mujer de fuego, ese fuego que nosotros no solamente hemos visto en el escenario, sino que nos has transmitido a través de las letras, de tus canciones, de los mensajes que nos han llegado definitivamente a cada uno en nuestra vida personal. ¿Cómo ha sido la evolución de Olga Tañón desde el momento que comienza, de alguna manera, tu carrera, Olga? ¿Cómo explicarías un poco tu recorrido musical? Yo lo explicaría diciendo que ha sido un aprendizaje brutal. Un aprendizaje maravilloso, ha sido como una explosión de cada cosa que voy descubriendo, ¿no? Yo comencé acabando de cumplir 19 años de edad y comenzó con las Nenas de Ringo y Yossi, que era un grupo que tenía Yossi, Esteban y la Patrulla 15 de la República Dominicana. Luego comienzo con Chantel. Pero eran, o sea, ahí comencé sumamente inexperta, sin saber absolutamente nada de la industria, de, te puedo decir, de escribir temas, de no saber absolutamente nada sobre, sobre composición quizás sí, que escribía desde sentimiento, ¿no? Pero de, de poder negociar o con una compañía, o sea, lo que se ha aprendido hoy en día y lo que se sigue aprendiendo es brutal. O sea, yo no sabía absolutamente nada en ese tiempo, ¿no? Solamente lo que tenía cuando comencé era el hambre de, de, de hacer lo que siempre soñé hacer y por medio de no tener los recursos que, de papi y mami, que ninguno es artista. O sea, eran artistas en la ducha, ¿no? Mami cantaba bello en la ducha. O sea, pero, pero, pero eso de, de, de cantantes profesionales, no. Y, y claro, el, el conocer un poco a cantazo puro. Y como te digo, yo cuando comencé grabando, wow, cuando comencé grabando sola música tropical, no tenía como tal una solista que yo pudiera, eh, quizá decir, mira, me voy a parecer a esta o a esta, ¿no? Eh, estaba Celia Cruz, pero yo no, yo no era salsera. Yo simplemente quería ser baladista. Es una cosa bien loca. Eh, me dieron la primera oportunidad en música de merengue y la agarré porque no tenía para dónde escoger. Pero, pero fue bastante, bastante fuerte y, pero muy, muy lindo, ha sido muy lindo. Hasta ahora he aprendido muchas cosas desde que estamos solos con la compañía de nosotros, ¿no? Con Mía, con Mía Musa, wow, hace mucho tiempo que, que ya hemos aprendido bastante del negocio, un poquito más, ¿no? No comenzamos con redes sociales, no comenzamos con nada. Y se aprende, todos los días se aprende. Pero, claro, al, al haber estado tanto tiempo en el negocio, Olga, por supuesto, has visto la evolución que ha tenido la industria, eh, sobre todo en los últimos diez años, en donde el movimiento urbano prácticamente está dominando y se ha apoderado de todo lo que vendría a ser la música en general, en el mundo. Y sobre todo viniendo de tu isla, que esa isla tan pequeñita, la isla del encanto, tiene tanto talento que explotar y tanto talento que surge nuevamente, que han creado y que han expandido a todo el mundo y evidentemente se ha convertido en un movimiento mundial. ¿Cómo definirías el movimiento en este momento? Y sobre todo lo que está pasando con la música latina actualmente. No, lo que está pasando hoy en día es una cosa sin precedentes, ¿no? Sin precedentes. Y yo me alegro mucho. Mira, cuando yo comencé, inclusive, la gente a veces dice, de los que son viejos, ¿no? De los que ya llevan bastante tiempo en la industria como música, empezaron con el reggaetón, empezaron con la tiradera, primero, bueno, ya comenzaron de nuevo con los tiros y las balas, de nuevo, pero antes era muy underground. Y yo todavía recuerdo todos estos muchachos que cuando yo comencé con las nenas de Ringo y Yossi, ellos abrían las cajuelas de los carros o los baúles, el baúl del carro, para vender los cassettes. Ellos mismos, después que hacían su show, lo vendían. Y ellos se fueron fajando poquito a poco. Por eso es que yo creo que se aprovecharon también, aparte de este tipo de música de las islas, que pudieron recopilar todo esto y convertirlo en el hoy llamado movimiento urbano. Es que nosotros también en Puerto Rico tenemos una mezcla de un montón de ritmos musicales. O sea, siempre estaba muy presente lo que son los cueros, que son las tamboras, que son las congas, que son los timbales, que son los bongoses. Y también ha estado lo que es la música, obviamente, salsa, la africana, la española, la danza. Y todo se une, todo se une. Y estos muchachos, con toda la honestidad del mundo, han hecho un trabajo bestial. Porque cuando comienza este género o el movimiento que es urbano digital, ellos fueron los primeros que comenzaron a agarrar todo esto y aprender y enseñarnos a todos nosotros los que estábamos acá. Porque la realidad es que ni sabíamos, pero también lo empezaron los que estaban anteriormente. No eran solamente los nuevos. Claro que sí. Vienen movimientos desde Tego Calderón y, bueno, infinidad de artistas que fueron forjando esto. En tu caso, Olga, tus raíces siempre han sido, por supuesto, el merengue, la salsa, como decías tú, y la música romántica, que es justamente el nuevo disco que lanzaste este año, Senderos de Amor, que trata eso y, sobre todo, ese amor que tenías pendiente por la música mexicana también. Y eso me encanta de ti, porque has sabido evolucionar siempre. Y de eso se trata ser una artista completa, en todo aspecto. Mira, yo creo que de las cosas más lindas que a mí, yo he tenido la oportunidad de tener, y por eso yo siempre le digo gracias al público. Uno como artista, cuando tienes sueños, es una cosa, pero cuando eres exitoso, te tienes que aprender a acordar de quién te hizo, ¿entiendes?, famoso o quién aceptó tu música. Y en ese sentido, cuando yo comencé la música tropical, fue por una oportunidad que se me dio, no necesariamente porque era la más que me gustaba. Me gustaba siempre bailarla en los paris de marquesina, que en mi casa sí, en las fiestas patronales, pero no cantarla, porque mi visión más básicamente en ese momento que me encantaba era Rocío Durca, Rocío Jurado, o sea, un montón de artistas como estas, ¿no?, Lucecita Benítez de Puerto Rico. Pero nunca pensé ser cantante de música tropical. Por eso fue que cuando tuve la oportunidad, ya estando en la música tropical, específicamente en el merengue, de comenzar a hacer, de que la compañía de discos Warner me diera la oportunidad en ese momento de conocer a Marco Antonio Solís. O sea, y hacer un disco fue maravilloso. Luego, obviamente, esperamos 25 años y yo quería hacer algo más, música romántica como tal, un trabajo completo. Y tuve la colaboración de mucha gente. Se grabó en Puerto Rico, se grabó en República Dominicana este disco, también parte en Colombia, la mayoría en Colombia, compositores de Venezuela, colombianos, una servidora, el Mago de Voz, que también él ha influenciado mucho en mi estilo musical grande, ¿no? Pero yo tengo que decirle gracias al público, porque he sido una de las pocas artistas que he podido, como te digo, transitar por diferentes géneros y la gente lo ha tomado muy bien. Totalmente. Y sobre todo, que este disco, pues, era una deuda pendiente, yo creo también, con ese amor a la música y sobre todo, cantarle al amor, que eso ha sido y se caracteriza mucho en las letras que tú tienes, de muchísimas canciones, porque aparte de empoderar a la mujer, yo creo que es lo que te define a ti, esa mujer de fuego que hasta antes que se definieran, o que salieran todos estos movimientos, Olga. Nosotros ya te veíamos a ti como una mujer fuerte, imponente. ¿Tú cómo crees, de alguna manera, que esto ha evolucionado, ya sea para bien o para mal? ¿Qué cosa? ¿El movimiento? El movimiento, exactamente. El movimiento de empoderación de la mujer. Mira, yo creo que, como tú lo dijiste, o sea, esto lo ha empezado mucha gente, mucha gente hace mucho tiempo, lo que pasa es que definitivamente no tenía esto, ni mi tú, ni tú mí, ni nada de esos nombres. Simplemente era porque abogábamos, siempre hemos abogado por el respeto a la mujer. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que ha influenciado bien hasta que la gente se lo toma, no demasiado en serio, porque hay que tomarlo en serio, pero tampoco te pueden ofender cada cosa que se dice, porque la gente también se ha tomado, y lo digo personalmente y con mucho respeto, para toda mujer, también la gente se ha tornado muy sensible de cualquier mínima cosa que se dice, la gente está como muy touching, y la gente todo, ay, no, pero esto es maltrato, esto me ofende, esto... Entonces, tenemos que aprender a tomarnos las cosas con un poquito de calma, porque hasta para los chistes, hasta para todo lo hemos tomado muy en serio. Yo creo que aquí no podemos quitar de perspectiva lo que es el verdadero maltrato. ¿Entiendes? Cuando el verdadero maltrato raya tu hogar, o te raya a ti como ser humano, ahí tú le tienes que poner un stop de forma inmediata. Las que no se... No hemos podido en algún momento hacerlo, al principio, lo podemos hacer después, y no podemos ser juzgadas por otras, el por qué lo hicimos después, y no salimos a hablar en el momento, que es muchas de las veces... A veces el maltrato más viene, lamentablemente, de nosotras mismas las mujeres en contra de otra mujer, y es muy lamentable. Es parte, quizá, de un poco de nuestra cultura también latina, el hecho de poder haber estado arraigado sobre una sociedad un poco machista, pero definitivamente tú has sido un ejemplo, y sigues siendo un ejemplo, justamente de empoderamiento hacia la mujer. ¿Tú te acuerdas la primera vez que te llamaron La Mujer de Fuego? ¿Cómo se definió ese término? Bueno, mi segundo disco, porque mi segundo CD se llamó Olga Taño, Mujer de Fuego. Yo tengo una canción llamada Mujer de Fuego, que le escribió Elohimo Rosó, el papá de Yaire, y entonces, por eso fue un hombre que me... que un locutor, como yo me llamaba, como el disco se llamaba así, él comenzó a decir, Olga, La Mujer de Fuego, y empezó a llamarme en las fiestas patronales así, y en los shows así, y la gente se quedó con La Mujer de Fuego. El problema no me lo trajo eso, el problema me lo trajo cuando comencé a viajar a otros países, porque yo siempre dije que yo no quería ser... Yo quería llevar ese nombre de esa islita chiquitita a diferentes países en el mundo, y el chiste era que cuando iba a otros países me preguntaban muy seriamente qué si yo había trabajado con fuego, qué si había trabajado en algún circo, con cosas de fuego, qué por qué el fuego, y entonces yo decía... Venía como piromaníaca un poco. En una ocasión en Venezuela, que hice un concierto grandísimo, entonces comencé a traer un montón de artistas que bregaban con fuego, y yo le digo, ellos son los verdaderos hombres y mujeres de fuego, porque yo seré fuego en la tarima, pero de botar fuego, nada que ver, y de comerlo menos, pero fue súper interesante, porque fue a mi segundo disco. Impresionante. Pero algo también que vemos muy frecuente, y yo creo que es algo que ahora quizás se aprecia un poco más, lo que es la lírica de las canciones. Tú eres muy cuidadosa también en el hecho de qué transmites, y yo creo que eso también es una responsabilidad de parte del artista, hacia su público, hacia sus fans. En tu caso, ¿cómo es el proceso, ese proceso creativo para componer? Porque hay que, hay que de alguna manera también tener respeto y honrar a mucha gente que está detrás de una canción. Quizá la gente no se da cuenta todo lo que conlleva y todo el esfuerzo que conlleva crear una sola canción, ¿verdad? Mira, ha sido increíble, porque yo me río muchísimo. a la edad de 20 años, yo escribo la canción Presencié tu amor. El coro dice, sí, puedo mirarte en todas partes, estar contigo sin llamarte. Y me da mucha gracia hoy en día, porque yo comienzo esa canción diciendo, como dos gaviotas se acurrucan al sentir que hay un frío enorme que está justo, no, hasta abajo, traque, que traque. Y entonces, es una cosa bien loca como ha cambiado, pero también para eso hay mucho público. Yo siempre le he dicho a los muchachos, hoy en día siempre, mira, en el caso, te pongo un ejemplo, en el caso de cuando estuvimos en los Grammys, que yo le dije a Bad Bunny, que Good Bunny, bro, la gente lo tomó como un regaño, no. Yo creo que yo, antes de quizá mucha gente, ya yo veía a ese muchacho, a mí me encantó ese tipo, cuando ese tipo ha entrado con una chancleta al show, yo le dije a mi esposo, ese tipo va a ser sumamente exitoso, porque está llevando un estilo completamente diferente, y por eso yo le dije a él, tú que tienes tanto poder, y ahora vas a tener mucho más, de llevarlo a la juventud, es tu responsabilidad, también, ser un Good Bunny, por cierto, la fundación de él se llama Good Bunny, pero de que hay gente, letra para todos, hay letra para todos, de que yo no quiera cantar un montón de letras que no me gusta cantar a mí, es otra cosa, o sea, yo no, yo quizá puedo escuchar una que otra cosa, pero no tan fuerte, independientemente, ellos defiendan el término, de que ese lenguaje lo usamos mucho, y que mucha gente en la intimidad, o no, yo no estoy de acuerdo necesariamente con ellos en todo, yo sí estoy de acuerdo que una gente fuera de la cámara, usa un montón de lenguajes que no usan en cámara, también estoy de acuerdo con eso, pero que la manera de expresarlo así, hay que ser bien valiente, para hacerlo, ¿no? Con respecto a los géneros musicales, es otra de las cosas que ha sido también un poco ecléctica, y que te ha gustado coquetear con muchos géneros, en este caso, justamente en este nuevo disco, sí tienes un tema junto a Jaud Wheeler, que es por supuesto un ícono, y ahora digamos un artista que está en pleno, en plena evolución e internacionalización, ¿cómo fue esa colaboración? A mí me encantó, mira, yo grabo el tema cuando mi esposo da la idea de hacer estos éxitos, ¿no? Grabarlos de nuevo, que obviamente seguimos grabándolos, y el nombre que me salió fue Jay Wheeler, yo dije, este muchacho me lo enviaron, estaba comenzando apenas, me lo enviaron, yo dije, mira, me gusta porque tiene, canta bastante afinado, y me gustó, yo no había, pasaron un montón de meses, para hacer el video con él, sin embargo, cuando él me mostró, un trabajo que ahora acaba de sacar, que es el de inglés, ya yo lo había escuchado antes, dije, ¿qué talento tiene este muchacho? O sea, me encanta ver gente que es talentosa, pero también le dije una frase, saca tu talento para afuera lo más que puedas, o sea, yo, aunque pueda tener colaboraciones con gente, y yo veo un muchacho tan talentoso, que se abstiene de usar el chorro de voz que tiene, porque el autotune, y el no sé qué, no lo utiliza, le dije, no, 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 saca ese bozarrón para afuera, porque tú tienes todo el talento del mundo, y ese es el caso de Jay, o sea, Jay Wheeler es un nene sumamente talentoso, y me encantó haber grabado con él, aparte que es súper humilde, súper linda persona. Y como tú dices, tiene una voz espectacular, que no muchos la conocen, definitivamente, correcto. Cuéntanos un poquito ahora, Olga, de nuevos, de Senderos de Amor, estos siete temas, por supuesto, que se, digamos, nacieron dentro de la pandemia, que fueron también canciones y proyectos que tenías guardados, engavetados, y que de pronto, pues quizá con la mudanza que tienes ahora, salieron a la luz, ¿no? Mira, Senderos de Amor se fue creando poquito a poco, fíjate, llega un día, agarramos un tema de uno de nuestros músicos, que era antes músico de nosotros, que muere la mamá, y entonces en ese momento también estaba, cuando yo le escuché, me identifiqué mucho con su mamá, cuando muere, porque él lo primero que pone es, te fuiste cuando menos lo esperabas, ¿no? Y es un tema maravilloso que lo arregló también, pues, el Mago de Oz, pero en el caso de temas como, wow, como los de maltrato que tenemos de defendernos como mujeres, surge en mi casa, en medio de empezando la pandemia, que Elliot fue con su esposa, que la adoro, y sus hijos a casa, mientras jugaban los niños, él agarra la guitarra, y dijimos, vamos a romperle el fundillo a alguien, a un tipo que se está portando mal con esta tienda, ¿sabes? Pero fue muy gracioso, fue muy gracioso, el poder hacer eso, porque fue poquito a poquito, hasta que completamos, o sea, lo tomamos con muchísima calma, muchísima calma, el poderlo hacer, otro de los temas nos llevó también, de compositores colombianos, y se grabó, se grabaron todos esos acordeones, las bases, el tema casi completo en Colombia, y las colaboraciones, yo siempre he dicho, que son bonitas, la gente me pregunta, pero tú has hecho colaboraciones, yo vengo haciendo colaboraciones, desde Mikey Perfecto, desde aquella época, entiendes, hace mucho, bastante tiempo atrás, y me ha encantado, me ha encantado haberlas hecho. ¿Alguna vez has pensado, quizá, que las colaboraciones, sobre todo, en una época, en la cual, son muy comunes, dentro de lo que es, de lo que escuchamos, la música, digamos, urbana, la música actual, la música latina, ¿crees que crean dependencia, de alguna manera, para una canción específica, o la misma canción, lo amerita, dependiendo del tema, y dependiendo, por supuesto, de la lírica, la melodía, el género, etcétera, y me encantaba hacerlas, pero la cuestión, es tú cantarlas en vivo, sin esa persona, que es que no está ahí, ¿no? Entonces, ahí se complican, los bellones, cuando, cuando yo digo, que casi todos los artistas urbanos, pues, hacen, hacen casi todo, en colaboraciones, ¿no? y en el caso de nosotros, ¿no? En el caso, que en paz descanse, Johnny Ventura, pues, cuando yo hacía el tema, de Johnny Ventura, pues, se ponía un video, de él, o con Oscar de León, que no lo tenía conmigo, en ese momento, cantando, qué bonita eres, el tema de Venezuela, pues, por lo menos, poníamos, pues, fotos de Venezuela, cosas hermosas de Venezuela, fotos de él grabando en el estudio, pero, no se puede hacer todo, ¿no? Pero a mí me gusta más, tú sabes, aunque yo cante el tema completo, me encanta mucho hacerlo yo completo, pero a la gente le gusta mucho escuchar también la voz de la persona que la grabó. En tu caso ahora, actualmente, ¿habría alguna colaboración que quisieras tener? Mira, voy a hacer, tengo, tengo pendiente, con gente que, que admiro mucho y quiero mucho, yo tengo una amiga que quiero mucho, que se llama Melina León, que, siendo una cantante, que para mí, una de las cantantes, de mejores voces en el mercado, perengue, que hacen, que, que no ha aprovechado su carrera como la ha tenido que aprovechar, y siempre la regaño, le digo que ella es más que eso, que es, aunque es grande, debería haber sido mucho más o hacerlo más, y tenemos un tema chulísimo que vamos a hacer, bien bueno que vamos a hacer, tenía mucho el deseo de grabar también con, con Pitingo, cantante maravilloso español, y ya vamos a, una voz preciosa, proyecto precioso que vamos a hacer, también con Tamara Española, con Tamara Hacienda Española también, y, y tengo unas cuantas, unas cuantas colaboraciones, que voy a estar haciendo, bien interesantes, bien interesantes, porque, porque, también uno se junta, y uno aprende, aunque yo haga la canción sola eventualmente, pero con ese tipo de gente, que he admirado tanto, a Tamara, yo la conocí súper nena, súper jovencita, hoy en día, es madre de cuatro hijos, y, y, la zanjunga, y es un party, es un vacilón, tú sabes, es, es importante, no, hacer cosas con, con gente buena. ¿Y cómo verías, o cómo proyectarías, digamos, en la visión de Olga, teniendo tanta experiencia, y ha visto evolucionar la industria, de la música, en todo aspecto, ¿cómo crees, que se proyecta, en los próximos diez años, por ejemplo? Ah, no, pero yo no soy astróloga, chica, qué sé yo, mejor estarán los tipos trepados, un ovni, porque con lo que han hecho, todos esos muchachos, hoy en día, imagínate, si ya fueron para allá, para el espacio, en menos de, en el extrato, espera, definitivamente. Ya mismo, ya Calvin hace un, un video allá, con, con, con el de Amazon, y regresa en menos de 15 minutos, o sea, es una cosa bien loca, yo no te sé decir, yo sé que como está, yo espero que todos los responsables, de los que van a hacer la música, pues, lo sean con mucha responsabilidad, con, con, redundando, ¿no? Redundando, responsables con responsabilidad, y, y que también dejen un legado bonito para, para los que son las nuevas generaciones, que tengan, que sean unos guías hermosos, ¿no? Y que la gente los quiera avalar, que la gente los quiera seguir, que la gente los quiera imitar, sobre todas las cosas, ¿no? No, yo creo que nosotros también hemos hecho un trabajo bien lindo, las generaciones anteriores la hicieron conmigo, yo dejo otra generación, y también estos muchachos dejarán, pues, las próximas generaciones también. Por supuesto, pero un legado que nos has dejado en la pandemia, ha sido verte en TikTok, la verdad que, ha sido la otra faceta de Olga Tañón, en esa, en esa parte, que solamente tú sabes hacerlo, y yo creo que te divertías muchísimo también. Mira, no te creas, porque yo no soy tiktoguera todo el tiempo, lo que pasa es que, bueno, yo tengo tantas cosas que a veces me pongo a vacilar, y, y me pongo a hacer vainas como soy yo, la gente dice, guau, Olga, tú te ves que eres bien cool, la gente, yo digo, la gente piensa que yo soy una coma mierda, tú sabes, la gente piensa que yo soy, no, señores, yo soy madre, hija, esposa, tú sabes, qué sé yo, y soy un vacilón, lo que pasa es que yo sí, que no, dinga no tiene que ver con mandinga, como decimos los boricos, y Carlos te lo puede decir, o sea, yo puedo ser un taco, como decimos nosotros, que soy súper buena gente, pero tengo mi carácter, entonces, pero a la hora de vacilar, y a la hora de pasarla allí, y bailar con mis hijos, bailar con mi esposo, que nos pasamos en ese vacilón todo el tiempo, que la gente se sorprende, y yo digo, ¿cómo son los otros artistas entonces? No son así, claro, hay muchos así, que somos así, yo no puedo dar la cara que no tengo, en TikTok yo me divierto muchísimo, pero no soy muy buena haciendo el lipsync ese, que hace todo el mundo, de todo el mundo, entonces, a veces quiero decir algo y lo digo, pero, nada, es chévere la patria. Pero tú, con tus casi tres millones y medio de seguidores en Instagram, y por supuesto, muchísimos más en las redes sociales, ¿eres muy activa con tus fans? ¿Contestas personalmente? ¿Te da el tiempo? ¿Tratas de ver, de alguna manera sentir los mensajes? Que la gente, que me imagino, te madera muchísimo, ¿no? Trato de leerlo primero, créeme que lamentablemente, no tengo el tiempo completo, de hacerlo todo, como te dije anteriormente, yo soy madre, soy esposa, canto, me pongo a escribir, hoy en día, pues, tengo una cosa que se llama mudanza, que me está volviendo loca, pero, pero, yo cocino tres veces al día, para mis hijos, entonces, yo no estoy todo el tiempo contestando, que yo tengo un equipo maravilloso, de trabajo que nos ayuda, si nos ayuda, me envían cosas también, mira, ahora esta persona, preguntó esto, ¿tú crees que se le pueda contestar? Por eso, es lo lindo, ¿no? También, pero, pero, leo la mayoría, a veces me siento a leerlo, muchas veces no los puedo contestar todos, porque no tengo el tiempo, cuando me da con contestarlo, estoy a explotar, me quedo así dormida, y hasta ronco, pero, porque imagínate, tantas cosas que uno hace al día, ya yo quisiera que el día tuviera 50 horas, en vez de 24, pero, pero trato, ¿no? Trato de ser solidaria también con la gente. Y, por ejemplo, ya para terminar, Olga, ¿qué le dirías a todos estos artistas, que comienzan, que, de alguna manera, están buscando también su camino, dentro de la música, abrirse un paso, ya sea a través de una ayuda, ya sea a través de su propio talento, por supuesto, pero el hecho de organizaciones como ASCAP, en este caso, que ayudan a los artistas, y que justamente, tratan de defender, no solamente su talento, sino sus derechos también, ¿no? Mira, yo te tengo que dar las gracias a toda la gente de ASCAP, porque desde que yo comencé mi carrera, y comencé a meter mis temas con ASCAP, la forma de defenderte de ASCAP, fue una cosa bien linda, que me dio una luz al final del camino, no porque cuando yo empecé mi carrera, yo no empecé con ASCAP, ¿entiendes? Entonces, luego que apareció alguien, que me podía ayudar a mí, siendo una muchacha, que no era una gran compositora, cuando comencé, bueno, tampoco ahora, pero cuando comencé, es lindo, y te da como que un voto de confianza, de que todo no es, todo lo que la gente te habla mal de la industria, no está mal, ¿entiendes? Y por eso, y por eso hasta el día de hoy, después de tantos años, el apoyo a ASCAP tiene que ser, y debe ser absoluto, porque por lo menos tienes esa luz, ahí que te defiende. Yo, ¿qué les tengo que decir a los muchachos? Que hagan muchos videos, que los pongan en YouTube, hoy en día cualquiera se pega, y también se puede pegar gente que tenga mucho talento, que no traten de mirar hacia un lado y hacia el otro, de buscar a quién parecerse, el ser diferente es la chulería más grande que hay, o sea, yo, en mi caso, yo no tuve a quién parecerme, porque yo no me podía, no me quería parecer a Celia Cruz, porque no cantaba salsa, cantaba, me iba a cantar merengue, entonces, lo que me gustaba así de ella era la humildad, pero no quería, o sea, tenemos que tratar de, de, de sacar lo más de nosotros, lo más de nosotros posible, y no necesariamente todo está inventado, como hay gente que dice, yo por mucho tiempo diría, todo está inventado, no mentira, no todo está inventado, es lo, lo que pasa es que es la vagancia, nosotros decir, ya lo vi todo, no, quizá hay muchas cosas que no hemos visto, mire, la gente no había visto a Boni y lo vio, y pegó, y el tipo está brutal, y a mí me encanta, entiendes, me encanta, pero me encanta, cada vez que haces esos siete moños encima, o sea, y fue diferente, y fue diferente, o sea, no todo está hoy en día hecho, y podemos ser exitosos aún, que no se rindan. Muchísimas gracias, Olga, por estar con nosotros, sobre todo celebrando el mes de la hispanidad, que claro, no solamente celebra nuestra cultura, nuestras raíces, pero yo creo que sobre todo nuestro sentir, porque latino somos eso, somos alegría, somos personas de alguna manera que expresamos nuestras emociones, y no solamente a través de la música, sino en nuestro diario vivir, ¿verdad? No, y no solamente eso, mira, nosotros no, hoy en día están pasando tantas cosas, tanto en Estados Unidos, donde vivimos muchos, en diferentes lugares, no, nosotros como latinos, ante cualquier cosa, que veas una persona que no sea hispana, siéntete feliz de que seas latino, siéntete feliz y orgulloso, yo tuve la oportunidad de vivir mucho tiempo, en un lugar que se llamó Texas, hace 25 años atrás, y conocí una lupita que no hablaba español, porque decía su mamá, no, para que no te golpeen, la gente anglosajona, no hables español, entonces le estás haciendo un daño, cállate, le estoy hablando, le estás haciendo un daño, a lo que es la cultura de tus hijos, ¿entiendes? Sí, vamos a sentirnos todos los días orgullosos, no mare what, no importa lo que te diga cualquier persona, eres maravilloso siendo latino. Y por supuesto, maravilloso fue esta plática contigo, Olga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado esta invitación, y creo que se nos ha pasado, así, volando. No, pero estoy a su orden siempre, y nuevamente, gracias a toda la gente de ASCAP, por esa esperanza que nos dan a toda la gente que queremos expresar nuestros sentimientos por medio de canciones que son defendidas por todos ustedes. Gracias.